Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente hoy estamos en la primera impresión de Elona Mobile, dentro intro Y bueno chicos antes de nada quiero daros otra vez las gracias por los 300 suscriptores, estoy bastante contento con como va el canal, se me cae el micrófono, empezamos bien el vídeo, vale, no pasa nada, no pasa nada El micrófono de los cascos aguanta y bueno gente de verdad muchísimas gracias, espero que os guste mucho el rumbo del canal, que os sirva de ayuda para encontrar nuevos juegos Android y que disfrutéis con la serie de Pokémon Todo va para adelante y nada, siempre que reciba un feedback estoy contento, siempre que comentéis y dejéis vuestro me gusta si es que os ha gustado el vídeo Y vuestro no me gusta o dislike en inglés si no os ha gustado el vídeo, así que nada, vamos a darle a caña, la caña de España a Elona Mobile Es un juego que ha salido hace escasa horas para mi versión de Android, vale, porque si es verdad que los juegos no siempre que los subo pues llevan días en lo que es la Play Store Así que es verdad que este juego lleva ya tiempo, he visto a varias personas que ya han subido este juego Entonces a mí en mi móvil me ha salido hoy y hoy lo grabamos y hoy lo subimos Así que nada, empezamos aquí con la selección de personajes, no la elección de personajes, ya os digo, es un juego que no tengo ni idea, primera impresión Lo he visto, ya lo tenía de antes bicheado y me he registrado Y básicamente pues vamos a jugarlo un ratito Select Race, como, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Vale, selecciona raza, juego en inglés, principal problema de la mayoría de los juegos que acaban de salir Pero bueno, no pasa nada, intentaremos que no influya mucho en el gameplay Tenemos aquí una raza, bueno, una no, tenemos muchísimas razas Tenemos Yearless, que es esta, tenemos la raza de Fairy, que es como Hada Y dentro de la raza de Fairy, tenemos aquí, ¿qué es esto? Vale, vale, tenemos la raza de Fairy, tenemos la raza de Juere, Snail, bueno Bastantes razas que como veis abajo, ¿vale? Que hay una especie de gráfico donde nos dice la velocidad, la vida, el ataque, la supervivencia, el control y la magia, digamos Pues en unos tienen más Speed, ¿vale? Que es velocidad, madre mía, no se habla, nunca se habla En otros tiene más magia, como por ejemplo Lich, en otros tiene, pues como veis este tiene más Survival, que es Snail Y demás, ¿vale? Y por ejemplo, pues aquí en Yearless podemos ver la habilidad que tiene Que tiene dos skills adicionales, dos puntos de habilidad adicionales Cuando subes de nivel, supongo que será Bueno, vamos a coger a este que es el que nos ponía Y a la derecha tenemos seleccionadas clases, está Farmer, Turista, Priest, que es como clérigo Hunter, Haunter, que es cazador Warrior, Guerrero, Wizard, Mago, Thief, Ladrón, Claymore, no sé lo que es Eso es rollo, no sé, no sé lo que es Pianista y Guarmanje, vale, pues ni idea, la verdad Farmer, Priest, joder Haunter, bueno, lo que vamos a coger es Wizard, que a mí me molan siempre los magos Este lógicamente pues tiene bastante magia Y nada, vamos a darle caña Vamos a elegir que es hombre Y vamos a ponerle el nombre de Draza Y vamos a empezar ya, que llevamos casi cuatro minutos Y no me mola estar aquí media hora Vale, tiene bastantes razas y bastantes clases Lo cual está muy bien Porque podemos hacernos varias partidas Con diferentes personajes Y elegir el que más guste A la hora de levelear más Y de jugar más con él Como he dicho, está en inglés Así que Poco voy a poder hacer a la hora de explicar Así que vamos a dejarle un poquito de lado La explicación Ya sabéis que en estos juegos Lo que yo quiero es que veáis La jugabilidad, los gráficos y demás Los gráficos están bastante chulos Están bonitos Tienen buenos gráficos Animados Pixel, entre comillas, digamos Y hostia Vamos a ver cómo se mueve Cómo es el tema Aquí modo historia Parece ser que estamos así como un mini ejército Y demás Y bueno, vamos a ver qué es lo que se hace en este juego Es una especie de rol Lo que pasa es que Tiene unos gráficos diferentes En este caso Tirando para 2D y demás Ya sabéis Lo típico Aquí estamos en un barco Lógicamente Como veis es un barco Y ya estamos nosotros por ahí Y pues No para nada Voy a darle arriba a la derecha Que pone skip ¿Vale? Así pasamos todo Porque ya os digo La historia ahora mismo No quiero verla Porque no voy a entender la mitad Vale, aquí estamos ¿Vale? Cómo odio de verdad Cuando está todo en inglés Y te pone tanto texto Porque tiene muchísimo texto Seguramente sea interesante La historia y demás Pero Como no lo entiendo Pues no puedo hacer nada Así que vamos a pasar De largo ¿Vale? A ver Dice Usa la 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 Sí, bueno La tecla de dirección En la izquierda Para moverte Tap Ataque Y shortcut button Vale, sí Básicamente que la izquierda Vale, aquí ya tenemos lo típico De que nos Loggeamos y nos dan objetos Vale En la izquierda Con las flechitas para movernos ¿Vale? También podemos ir en diagonal ¿Vale? Y a la derecha para atacar Como veis Si le damos a la espada Bueno Ahora mismo no hay enemigo Entonces no podemos atacar Aquí también tenemos Con un arco Para poner armas Armas De distancia más lejana ¿Vale? A ver Esto lo podemos abrir Salary check Nada Vale Pues vamos a ir hacia donde nos dice Porque bueno La cosa es Empezar a cumplir misiones Y demás Para ver Buscamos Inate Madre mía Este juego tiene pinta De tener una pilísima de cosas Y yo aquí con el inglés Que no entiendo Ni papa Bueno a ver Algo entiendo Pero no lo suficiente Como para decir Hostia Lo puedo jugar tranquilamente Vale Tenemos aquí como una especie De comida O algo así Que la podemos coger Así A ver Ah no La he comido Me la he comido Vale Arriba a la izquierda Tenemos nuestra vida La HP MP Supongo que será Arroyo puntos mágicos Algo así La maná El maná Y SP No sé lo que es la verdad Quiero seguir hablando Para ver si me dejan Hacer una misión ya De pegarme con enemigos O lo que sea Que sería lo suyo A ver Hablamos aquí Elegimos las opciones de hablar Vale ¿Esto qué es? Equipamos esto Madre mía No me estoy enterando de nada Vale chicos Juego en el que no nos enteramos de nada Estamos aquí en una cueva Hablando con los tigillos estos No sé para dónde tengo que tirar Para poder A ver Por aquí Para ir a una quest You haven't Ah vale 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 Que no he completado el tutorial Bueno Espérate Si puedo saltármelo Mejor Go out Si Ah Vale Me puedo ir Me puedo ir Vale Yo quiero empezar en una quest Que parece ser que este juego Va por quest Por mazmorra Para ver como Como Voy a darle un poquito más voz Así Vale Ojo eh La música está muy chula Vale Quest Acet Vale Que si He aceptado la quest Tengo que entrar aquí En ver mis En ver mis A ver La verdad es que estoy Bastante perdido Sinceramente Vale chicos He tenido que saltar Bastante Del juego Porque realmente Lo único que hacía Era hablar con personas Que no entendía nada Porque está en inglés Me daban Quests completadas Y no hacía nada He conseguido un gato No sé cuánto habré saltado La verdad Pero he saltado Unos tres minutos así Para que Ya podáis ver El tema de las quests Aquí entramos En la mina Y podemos ver Cómo se combate y demás Al menos algo Porque madre mía Como veis Tengo el gatillo ahí Muy bonito Pero joder tío Vale ya estamos En una quest Aquí viene una rata Así que Hostia Espérate que el gato Se la ha cargado Vale Ya he completado La quest No me digas No 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 Vale vale Aquí un araño Vale Es como que damos Es que los ataques Que hacemos Son súper extraños A ver Un segundillo Porque me estoy rayando Ya aquí Hostia Vale 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 Quita 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 Vale vale No hace animación A la hora de De tirar con Joder Madre mía El gato El gato es una máquina Madre mía Déjame en paz Vale Como veis No hace ninguna animación A la hora de atacar Con el ataque cercano Pero con el ataque lejano Si hace algo Que es tirar la carta esa Que no hace nada de vida A ver Esto será una habilidad Vale aquí tiramos Como una especie de flecha Que polla es esto Vale Móvil Gacha Vale que hay Que hay Esto que es Esto que es Esto que es Madre mía No entiendo nada chicos No entiendo nada de verdad No entiendo nada Vale Un huevo Que no se que salga del huevo La verdad Speed up A ver que es lo que sale del huevo Quiero verlo Ah mira Hemos Reclutado Otro personaje Para que nos ayude Vale Juego Tiene muy buena pinta Lo que pasa es que no me entero de nada Sinceramente O sea Ya no Ahora Si ya no hacíamos Nada de daño Porque estaba todo el rato El gato Que quería ser el protagonista Para menos Porque Joder Madre mía Vale pues tiramos por aquí Ojo Esto que es Esto no sirve de nada A ver por aquí Por aquí Vale la mina Parece que se ha acabado ya O O no me entero De por donde hay que ir La verdad Sinceramente A ver si tenemos que ir por aquí O algo Tiene sentido Si Vale Atacamos Vale Las animaciones de ataque Pueden mejorar muchísimo Podrían hacer alguna animación O algo Pasamos esto Fuera Vale Aquí por aquí hay un pico Por aquí hay unas escaleras Que podamos bajar Al siguiente nivel Madre mía Que cosa más Hostia el boss El boss Vamos a reventarlo Tiramos flechas Vale bastante sencillo Vale Lo vamos a dejar aquí chicos Descontento No sé si sería la palabra Porque realmente Este juego El que no sepa de inglés Bastante Porque tiene un inglés Un pelín avanzado A veces No se va a enterar de nada Muchísimas cosas Te enseñan Muchísimas cosas De primera Sin ton ni son No sé Las animaciones de ataque No me han molado Son muy No sé No Pensad que es un Mago Y que no ataque así Con una bola O algo No sé Que se vea Una animación más chula No sé No me ha molado En ese sentido Los gráficos Molan Este juego Promete Si lo ponen También en español Tiene muchísimas cosas Y tiene muy buena pinta Y seguramente Que la historia Esté muy chula Pero tampoco Puedo decir Mucho más Ya os he dado Una primera impresión Del juego Si os mola Está en la Play Store El ONA Mobile Y nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Podéis darle un like Suscribiros Y lo que queráis Muchas gracias Por los 300 Repito Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo